En el 2001 nació en Cincelejo oftalmólogos asociados de la costa, ahora clínica Medicosta, con la necesidad de ofrecer este servicio a los ucreños. Desde ese año y hasta hoy, se han destacado a nivel local y regional por su excelente atención. Con base a esa necesidad, cuatro oftalmólogos se decidieron unir, tres de segmento anterior y uno pediátrico, que en este caso es la doctora Ibu Anaya, que es la única en la ciudad de oftalmóloga, pediatra, estrabóloga. Decidieron unirse, conformar a oftalmólogos asociados y ofrecer servicios con calidad. Debido a las necesidades de la comunidad, ampliaron su portafolio de servicios para prestar una atención de calidad y marcar una diferencia en Sucre. Identificamos que en otras instituciones, que actualmente son competencias de nosotros, no prestaban servicios con calidad, ¿verdad? De pronto, la cantidad de contratación que tienen las empresas, mucho volumen de usuarios que tienen estas clínicas no permiten una atención adecuada o con calidad. Entonces, los oftalmólogos asociados para eso decidieron ampliar su portafolio de servicios ofreciendo otros servicios con una buena atención enfocada en la humanización del paciente y enfocada en la seguridad del paciente también, con el fin de mejorar la prestación de servicios. No tenemos el servicio de urgencia actualmente, pero contamos con el servicio de hospitalización, cirugía, UCI, servicio de ortopedia, urología, cirugía plástica, cirugía general, urología pediátrica, cirugía pediátrica. Esos son los principales servicios que estamos ofreciendo acá y anestesiología también. Con el nombre de Clínica Medicosta quieren captar más usuarios y que la comunidad no piense que solo ofrecen servicios de oftalmología. Ese es el fin, que la gente no se enfoque, no, oftalmólogo asociado es solamente ojito, digamos, de alguna manera, sino que también prestamos otros servicios con relación a las enfermedades de atención en salud. La Clínica Medicosta trabaja en pro del servicio de la costa y la humanización centrada en el paciente. Trabaja en pro de la humanización centrada en el paciente. Nosotros, más que un servicio básico, prestamos un servicio con calidad humana, donde nos ponemos en los zapatos de nuestros pacientes, en donde estamos en pro de su mejoramiento y su mejor calidad de vida. La Clínica Medicosta también hace una invitación a las cincelejanos y sucreños para que hagan parte de una gran jornada de donación de sangre. Hacemos una invitación este 19 de febrero a una jornada de donación en nuestra institución, ya que en el departamento de sucre estamos padeciendo muchos de hemoderivados porque no tenemos la conciencia de hacer donación. Hoy, por ellos, por nuestros pacientes, mañana por ustedes. Entonces, los invito a esa campaña el día 19 desde las 8 de la mañana en nuestra institución. Todos llevamos un héroe en la sangre. Demuéstralo, dónala, salvarás vidas. Con una excelente atención hospitalaria, humanitaria y con una infraestructura moderna, la Clínica Medicosta tiene un 98% de satisfacción en los usuarios. Telenoticias para estar bien informado.